Música Los venugos le ataron atrás las manos y luego sus devotas le desataron Desataron Y luego sus devotas le desataron Música Le amarraron a un tronco y allí le dieron la muerte con saeta que tuvo cuero La muerte con saeta que tuvo cuero Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!